Una vez más, Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, ha ninguneado a la alcaldesa Amparo Marco y la ha dejado plantada en la visita que tenía prevista al Trump dentro de la semana de la movilidad. Este nuevo feo a la alcaldesa se suma a los cuatro anteriores en los cuales Chimo Puig había visitado la ciudad pero ni había pisado el ayuntamiento ni se había entrevistado con Amparo Marco. Este desprecio hacia los castellanenses es especialmente lamentable dado que Castellón es una de las tres capitales de provincia de la comunidad valenciana y no entendemos que no puedan sentarse en un mismo despacho, en una misma sala, la alcaldesa y el presidente de la Generalitat para tratar de los temas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de Castellón.